¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más en el YouTube. Lo primero que os tengo que decir es que este vídeo ha sido completamente grabado en Twitch. Si no me sigues en Twitch, te dejo el enlace abajo en la descripción para que te pases. Y recuerda que si te suscribes empezarás a participar en los sorteos exclusivos para suscriptores. En el día de hoy vamos a estar probando los líquidos de la gente de Buffi. Concretamente, su gama de Crazy Dog. Tenemos aquí tres líquidos que han sido top en redes sociales y los vamos a catar, olfatear y montarlos en algún setup. Así que si te has perdido el vídeo en Twitch, te dejo aquí el resumen que va a ser muy épica. Bueno, comencemos con el primero. Snake Uy. Crazy Doctor Snake Uy by Buffy. Ante este líquido os tengo que decir que, tras haberlo dejado una semana en reposo, me encontré bastante sedimentación. Y veía un par de partículas en suspensión. De hecho, bueno, ahora se estará apareciendo por pantalla porque lo hemos hecho antes de empezar el stream. Pero bueno, una vez agitado, se han disuelto súper rápido y sí que es verdad que el líquido se ha quedado un poco turbio. Vamos a probar el líquidito, a ver a qué nos dice el fabricante que nos tiene que saber. Y vamos a intentar deducir qué eran esas partículas en suspensión. ¡Comencemos! Plena intensidad de sabores para que tu paladar se quede enganchado. Vapea estos líquidos y siempre querrás compartir nuestro calor. Podría ser que la molécula de culada, al no haberlo agitado bien, pues no se haya mezclado correctamente. Aroma premacerado con sabor a anís con notas de cítricos y un fondo fresco. Ojo que tenemos un líquido alcohólico. Bien, pues vamos a catar el primero de ellos. Vamos a quitarlo bien para que toda esa suspensión se nos disuelva correctamente. Abrimos por primera vez el bote. No los he querido probar para que mi reacción fuera 100% real. Lo primero, olfatearlo. Esas notas de cítricos se le notan sobre todo. Y bueno, el toque de frescor también. La verdad es que es un líquido fresco. Vamos a probarlo un poco en mano. Vamos a probarlo. ¡Hostia! ¡Wow! Me recuerda en sabor a unas bolitas que comía yo de pequeño. Bueno, no tan pequeño, con 14, 15 años. Que eran unas bolitas blancas de anís. La verdad es que estaban bastante buenas. Sí que es verdad que no te emborrachabas con ellas. Pero ese sabor característico del anís te lo dejaba súper bueno en la boca. Y sí que es verdad que probando solo el líquido, ahora mismo me encuentro con ese sabor de anís intenso en boca. Le noto también frescor en el líquido. Y la gama de cítricos creo que se queda un poco leve en el ambiente, podríamos decir. Y la red orange, la verdad es que no se la estoy pillando. Pero bueno, vamos a montar un pequeño setup y vemos qué tal rinde en vapeo. El atomizador que hemos estado utilizando para la cata va a ser el río Yener del Dragón de la gente de Watofo. Y de hecho el mod va a ser el vaporoso Yen S1 de mis mods favoritos. Le vamos a añadir 10.000 litros de base o 10.000 litros de Niko Kit. No sé qué es lo que serán las partículas. Partícula, sucralosa no es ya que la gente de Watford nos asegura que este líquido no tiene sucralosa. Por lo tanto presuponemos que será alguna parte del aroma o algún matiz que le hayan añadido que no se ha llegado a mezclar correctamente. Esto puede ocurrir evidentemente. Muy bien, setup montado. Vamos a echarle liquidito. Y ahora sí que sí, 0.20 m de resistencia, 55 vatios, modo pulse. Vamos a darle un buen ponga. Frente al rendimiento se porta bastante bien las cosas como son. El cítrico se le nota muchísimo cuando estamos vapeándolo, pero muchísimo. Sobre todo yo creo que la lima limón, que la verdad es que mola muchísimo. El anís creo que le da un golpe muy sutil que a la hora de vapearlo te anima mucho. Vamos a echar un poquito más de líquido, que se huele el churrascazo, lo huele a kilómetros. Pero la que me falta por captar es la red orange, que no se la acabo de coger. Pero me encanta que... Sobre todo me encanta que ese toque de anís no es un toque de alcohólico fuerte, sino que es un toque sutil que se mantiene muchísimo en el paladar. Y eso sobre todo ayuda a que el líquido no se te haga pesado. Por lo tanto yo lo vería un líquido bastante adaptado a mi gusto. El frescor que dispone el líquido no es que sea un frescor demasiado fuerte como para ser únicamente un líquido de verano, sino que es un líquido que el frescor te puede incluso alegrar las mañanas. Frente a Nota, yo a este líquido le pondría un 7 sobre 10. Y es que le pondría un 8 sobre 10, pero el problema que hemos tenido con esas partículas en suspensión, que no me han gustado mucho, le hacen que le baje un punto. Aparte el líquido no sé si lo veis vosotros en cámara correctamente, pero está como muy turbio comparado, por ejemplo, con otro de los que me han enviado. Puede ser que el líquido sea así, pero la verdad es que yo lo dejaría macerando con el Niko Kit o la base que la hayáis echado durante una semana mínimo para que estas partículas se disuelvan bien y agitarlo de vez en cuando porque si no vais a encontrar esas partículas y ya os digo yo que una partícula evaporada no le gusta a nadie. El siguiente líquido de esta gran gama es el Pinky Man. El diseño, como veis, es bastante parecido al anterior, a excepción de que este es rosa. Por cierto, me mola muchísimo los diseños porque son como muy simples, pero a la vez muy bonicos. Lo agitamos bien de... Pero bueno, este líquido es transparente. La verdad es que me gusta bastante los líquidos que son puros y transparentes y que no tienen colorantes añadidos porque al final hay algunos colorantes que pueden hacer reacción y llegar a modificar el sabor del líquido. Si leemos la descripción del fabricante, nos encontramos que es un aroma premacerado con sabor a crema de leche mezclada con fresas maduras. Bueno, fresas cremosas con leche, vamos a probarlo. Lo primero, sacamos al sabueso que llevamos dentro. Olfateamos. El toque cremoso se le nota y sobre todo las fresas. Yo creo que sí, el toque así como tipo postre de fresa se le nota. Pero bueno, como ya sabéis hay que probarlo en mano. Vamos a catarlo. Sí, es un postre de fresa. Yo creo que sí, en mano al menos probándolo me recuerda a un postre de fresa básicamente. Que a ver, las fresas se pueden comer de postre sin nata, ni crema, ni nada por el estilo. Pero es como una especie de líquido tipo postre, pero que tampoco peca de dulzor, ¿vale? Vamos a montar setup y lo probamos en papel. Yo suelo cortar este algodón, porque este atomizador la verdad es que lo he utilizado mucho, al ras justo del deck, ¿vale? Porque así justo me deja una posición muy interesante. La verdad es que este atomizador para sabor es una pasada. Y vamos a probarlo en vapeo. Let's go. Es unas fresas cremoso, ¿vale? Para haceros un pequeño resumen. La mítica combinación que podríamos esperar con fresas es fresas con nata de toda la vida. Pero en este caso es un matiz como más lechero, ¿no? Más cremoso. O sea, esto no es nata. Me gusta mucho porque, bueno, pues no han tirado a por la combinación que iba a triunfar sí o sí, sino que han arriesgado un poquito. Y la verdad es que las fresas se notan bastante, bastante buenas. No son estas fresas silvestres que te dejan ahí matices diferentes, sino que son fresas un poco dulzonas. Con ese toque de cremoso, ¿ok? La verdad es que yo sí que le asignaría leche, no a nata. Quizás este aroma o estos matices combinados con una base de bizcocho podrían hacer un bizcocho glaseado de fresa cremosa. Que de verdad, Buffy, si estáis escuchando esto, quiero ese líquido ya. O sea, nota que yo le pondría este líquido. Voy a ponerle una nota variante. Si lo dejan así simple, les ponemos un 7,5. Pero si deciden coger estos matices y este aro y añadirlos a una base de bizcocho, yo creo que se podrían llevar el 8,5 fácil. De verdad que este matiz yo creo que les quedaría muy bien. Han hecho una combinación perfecta. Y bueno, vamos a por el último líquidín que me ha mandado la gente de Buffy. El Crazy Doctor Colosso. La estética, como veis, la sigue bastante bien. Con unos toques tipo... Me recuerdan a chocolate con leche. Vamos a olfatearlo. Y este gran canino... Nos saca como Coca-Cola. Huele como a Coca-Cola. Vamos a leer la descripción de fábrica. Aroma premacerado con sabor a golosina de cola con pica-pica. Es que soy un crack de los abuelos. Bueno, la gente de Buffy nos dice que es una gominola de Coca-Cola con pica-pica. Vamos a probarla un poquito en mano a ver qué tal sacamos esos matices de Coca-Cola. Nos echamos unas gotitas y pa' dentro. Está muy logrado el toque de pica-pica. El toque de pica-pica no se logra añadiendo edulcorante o añadiendole sucralosa. Que ya sabéis que estos líquidos no contienen sucralosa. O añadiendo algún tipo de azúcar para poder meterlo en el líquido. Sino que es un matiz bastante complicado de lograr. Que de hecho la mayoría de fabricantes que intentan sacar este sabor de gominola de Coca-Cola. Que se ha utilizado muchísimas veces. Ese toque de pica-pica lo suelen dejar a un lado. Porque no suelen encontrar la forma de lograrla. Pero sobre todo yo diría que esto no es una Coca-Cola. Es decir, esto no es un líquido de Coca-Cola. De hecho yo diría que es la mítica Coca-Cola que dejas por ejemplo a los hielos. Nunca os ha pasado que habéis cogido un vaso con hielo. Os lo habéis dejado al sol y se os ha derretido. Y era como un poco de Coca-Cola aguachirre. Por lo tanto no lo catalogaría como una bebida. Sino que lo catalogaría como una gominola que es lo que es. Así en mano no le saco más matices. Es muy básico. Pero muy logrado. Vamos a probarlo en vapeo y a ver que tal queda. Madre mía. Madre mía. Madre mía como se exporta. Por cierto no os lo he comentado. Pero todos los líquidos son en concentraciones 70 VG 30 Pg. Concentración más que habitual en los fabricantes. Que quieren mantener su sabor. Pero no perder esas densidades de vapor y rendimiento. Así que dicho esto. Vamos a catarlo en ato. Ojo piojo eh. Esto no tiene solo gominola de pica pica gente eh. Ese sabor a tipo gominola de Coca-Cola lo tiene. Pero también tiene un toque que eleva un poco más ese sabor a gominola. Que por ejemplo en el líquido probándolo en la mano no lo he llegado a captar. Sin duda alguna es yo creo que top 3 de gominolas que he probado de líquidos de vapeo. Lo que yo creo que de los 3 se lleva la mejor puntuación con un 8 sobre 10. Y sobre todo me gusta porque el sabor a gominola está como upgradeado podríamos decir. Es decir no sabe a gominola de Coca-Cola. Pero ese toque de gominola en vapeo lo noto como con un punch especial. Y me gusta bastante porque te diferencia de una Coca-Cola Aguachirri a una realmente gominola de Coca-Cola. Y bueno yo creo que por aquí vamos a ir dejando esta gran catita de la gente de Buffy. Si veo que evidentemente este vídeo lo apoyáis en Youtube. Y le dejáis muchos corazoncitos y comentarios ahí abajo. Hablaré con la gente de Buffy para terminar de captar su gama de Crazy Doctor. Que aún faltan un par de líquidos. Y traeros un pequeño sorteo para ustedes. Así que si te ha gustado este vídeo espero que te puedas pasar también por mi Twitch. Porque es donde lo hemos hecho el riguroso streaming. Y en el cual puedo interaccionar mucho mejor con vosotros. Y contaros más secretos que he contado sobre estos líquidos. Así que dicho todo esto yo me voy a ir despidiendo. Muchas gracias a la gente de Buffy por haberme enviado su gama Crazy Doctor. Y nos vemos en la próxima. Chao chao peace and love it. Y recordad si os tocáis tocaros contra la pared. Que si te lo toca es muy complicado. Un saludo y me despido. Agu.